Bienvenidos a Unirradio 99.7 FM, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy tenemos algo muy importante para todos. Estamos de manteles largos, muy felices de estar con ustedes, de que nos dejen acompañarlos a través de la sintonía del 99.7 FM, porque hoy especialmente estamos en un festejo importante, estamos cumpliendo 15 años. Y justamente por esos 15 años queremos e invitamos a todas y a todos ustedes que festejen con nosotros. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén sintonizando el 99.7 FM. No hay cosa que nos guste más, que ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan cómo están. Pueden hacerlo a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos en la cabina, pero también algo que me parece sumamente importante es que ustedes ingresen a la página de Unirradio. Ahí van a encontrar luego un botoncito al cual le dan play, van a poder escucharlos. Estamos de regreso aquí en el 99.7 y por supuesto, Karen, continuamos con las invitaciones para que la gente que nos está sintonizando se ponga en contacto con nosotros. Así es, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página web. Y si lo prefieren, también por sus asistentes virtuales, por Alexa, solo piden que pongan Unirradio 99.7. Continuamos aquí en Unirradio. Una de las situaciones que tuvimos que resolver porque tiempos pandémicos, ya saben ustedes, fue que al tener que desalojar las instalaciones de Unirradios, adaptamos algunos espacios, entre ellos las casas de algunos de nosotros, para que pudiera continuar el entretenimiento, la música y desde luego la información. Y miren, funcionó bastante bien más de dos años de pandemia y la radio continúa. Ha pasado 100 años de la primera transmisión de radio en nuestro país y los últimos dos han sido muy complejos por la pandemia por COVID-19. Sin embargo, la radio está más que vigente. Por ello es que tiene Unirradio a 15 años de su existencia, le queremos conocer, escuchar e invitar, por supuesto, a que siga creciendo con nosotros y que siga formando parte de esta estación universitaria. Unirradio va conmigo.